Yo, los maquias, jeje Jowling, sigan viendo, baby pra, ya sacaste esa perra pasea, rompe barrera y lo empieza a menear, la dictadura le voy a quitar, dice pra pra pra, pra pra pra, le gusta la rancha, le gusta tomar, el golpe del bajo la pone a gozar, este ritmo que hacemos es animal, pra pra pra, pra pra pra, ya sacaste esa perra pasea, ya sacaste esa perra pasea, ya sacaste esa perra pasea, baby pra, baby pra, lo baila abogada doctora, la perra si perrea sola, disculpe señora, quítesela todo, le tenía culo de gana, pero ya era hora, la toma y retoma, tú eres mi señora, le gusta si la ponga a mover la cola, pra pra pra, póngala a soñar, la cama esta noche la ponga a sonar, y que suene, pra pra pra, tra pra, tra pra, tra, 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 Hey, DJ Manuel, el Islander. Pra, 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 está desatá. Toma decisiones, no le importa na. No le brinde fría que en otra ya está. Pra, 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 pra. Vamos a chinga y que suene. Pra, 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 ja, ja. Hey, sigan viendo. Ay, cha.